de la asociación civil de la asociación civil Mira aquí en entrevista en JN Noticias, este domingo dieciocho es el día, se conmemora el día internacional para contrarrestar los discursos de odio, y es por eso que estamos acompañados esta mañana de Iván La Negra, quien es secretario general de la asociación civil transparencia que le damos la bienvenida al programa. Muy buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. Bien, señor La Negra, es importante tener en cuenta esta fecha, que es este domingo dieciocho, sobre estos discursos de odio que se encuentran también en plataformas digitales hoy en día, sin embargo, para ahondar más este tema es necesario definirlo, ¿no? ¿A qué nos referimos nosotros cuando denominamos un discurso de odio? Sí, bueno, las Naciones Unidas, que es una instancia internacional reconocida, una serie de temas incluyendo la defensa de los derechos humanos, define los discursos de odio como cualquier tipo de comunicación, que puede ser, por ejemplo, un discurso, texto escrito, eventualmente algún tipo de acción, comportamiento, ataca o usa un lenguaje peyorativo, discriminatorio, dirigido a una persona o a un grupo de personas, es decir, a un colectivo, ¿no? Y sobre la base de quiénes son, digamos, estas personas, es decir, por las características o identidad de estas personas, por ejemplo, por su religión que comparten, por sus características étnicas, por su nacionalidad, por su ascendencia étnica, también por el color de piel, por el género, o el sexo, o cualquier otro tipo o factor de identidad, ¿no? Entonces, esos elementos son los que conforman, ¿no? Las características de lo que se conoce como discurso de odio. Estos mensajes o discursos que se pueden encontrar en las redes, en este caso, señor La Negra, son muy importantes identificarlos, a su vez, ¿qué importancia también tiene que se le dé un día también para poder contrarrestar o trabajar en prevenir este tipo de discursos, ¿no? Bajo ese, bajo esa premisa, es que nació este, este día, el domingo 18 de junio, para poder conmemorar ello. Así es, digamos, el fenómeno, digamos, no es nuevo, ¿no? Es un fenómeno que está presente en la historia humana, pero que se potencia, pues, con la presencia de medios de comunicación cada vez más potentes. Es decir, hemos pasado de los medios escritos a la radio, a la televisión, pues, a los medios que utilizan internet y las redes sociales, ¿no? Entonces, y cada espacio, a su vez, ha permitido que un grupo más grande de personas acceda eventualmente a poder difundir estos mensajes, ¿sí? Y en las redes sociales quizá es un ejemplo extremo de ello. Es decir, cualquiera de ustedes que nos escuchan, utilizan estas redes y pueden expresar en ellas mensajes de diversa naturaleza, ¿no? Por texto, por imágenes, videos, dibujos, ¿no? Muchas formas de comunicar. Y esos mensajes pueden contener discursos de odio, ¿no? Y por esa razón es muy importante tener una fecha en la cual reflexionemos sobre eso, ¿no? Y también es muy importante visibilizar estos hechos que ocurren, ¿no? Por esa razón, por ejemplo, en Transparencia junto con el PNUD y Amayuya, hemos promovido hace algún tiempo el seguimiento de los discursos de odio en las redes sociales, ¿no? Que es a través de una herramienta que se llama e-Monitor Plus. Y esta herramienta, pues, ha permitido, de manera periódica, informar, ¿no? Sobre el nivel de despliegue de estos discursos en las redes en el Perú. Claro, y es importante que las instituciones, ¿no? Puedan promover este tipo de herramientas como e-Monitor, que del cual hemos hablado en algún momento también aquí en el programa, y el cual vamos a hablar también. Sin embargo, señor La Negra, también es resaltante conocernos si estos discursos de odio han afectado a la democracia en nuestro país a lo largo de estos últimos tiempos. Sí, sí, sí lo hace, sí lo hace, por varias razones, ¿no? Primero, a un nivel personal. Un elemento y fundamental de la democracia es la tolerancia, el respeto mutuo entre la ciudadana y los ciudadanos. Y el discurso de odio es todo lo contrario, ¿no? Es un discurso intolerante, un discurso que el extima al conciudadano, a la conciudadana, le brinda un trato peyorativo, ¿no? Es decir, inclusive en los casos extremos, la deshumaniza, ¿no? Y eso es terrible para una convivencia democrática. Segundo, porque también estos discursos pueden estar dirigidos a las instituciones democráticas mismas, ¿no? Legitimando no solamente las autoridades, ¿no? No por razones, digamos, de un, por ejemplo, desempeño inadecuado, un desempeño deficiente de sus funciones, sino por el solo hecho de su identidad, ¿no? De las identidades que posee. Y eso puede minar también la legitimidad de estas autoridades. Inclusive, eso también se puede trasladar a las propias instituciones, ¿no? Por ejemplo, hemos identificado en esta evaluación que hacemos en las redes sociales ataques contra las autoridades electorales, contra las instituciones electorales, que son, por ejemplo, un elemento fundamental de una democracia. O también ataques contra el derecho a la protesta, ¿no? Que es un otro elemento fundamental, otro pilar de la democracia. Entonces, sí tiene un impacto potencialmente muy negativo sobre la democracia de un país. Claro, como usted lo menciona, Inmonitorio, revisamos en uno de estos reportes de esta herramienta tecnológica, que sí que efectivamente habían, se habían identificado, ¿no? Estos discursos de odio hacia las instituciones. En este caso, si hablamos de las electorales, que es importante también resaltarlas. De todas maneras, esta herramienta nos ayuda a prevenir dichos discursos, o cuál es la finalidad en sí de la herramienta de contarla, ¿no? Para que la ciudadanía pueda conocer también. Sí, bueno, esta herramienta que como funciona como un sistema que detecta a través de un algoritmo de inteligencia artificial, ¿no? Que evalúa un conjunto de cuentas que están en las redes sociales, que son cuentas que tienen un perfil político, ¿no? De cuentas identificables, desde luego, de personas concretas, identifica cómo el discurso de odio está presente en esa muestra, ¿no? Que es una muestra, digamos, muy dedicada al tema político. Y ahí estamos enfocados. Y entonces, a partir de ese análisis, se hacen reportes, identifican cómo van las tendencias, ¿no? Respecto a la presencia de discursos de odio en distintos momentos en el tiempo. Y luego publicamos esos reportes en la página web de Transparencia, transparencia.org.p, ahí pueden encontrar todos los reportes que hemos venido realizando. Y, por ejemplo, por dar un dato, ¿no? Hemos encontrado que en momentos, hay momentos de mayor polarización, de mayor presencia de discursos de odio, ¿no? En situaciones en las cuales, por ejemplo, la situación de conflictos ha aumentado, ¿no? Durante las políticas sociales, por ejemplo, que hemos vivido estos últimos meses, ha habido picos vinculados con los hechos más difíciles, más terribles, que vivimos en esas semanas. La época electoral misma, ¿no? Es un periodo en el cual aumenta eventualmente esta presencia porque hay más incentivos para aquellos actores que están dispuestos a usar este tipo de medios, hay más incentivos para usar discursos de odio. Entonces, esa es una conclusión importante. La otra es que también estos ataques incluyen violencia basada en género, ¿no? Que ataca, diríamos, en particular a las mujeres. Otro elemento que es una situación muy preocupante, ¿no? Porque implica, pues, una combinación, ¿no? De los temas de género y los temas políticos se combinan. Bien, y de todas maneras, estos datos que son encontrados por la herramienta y monitor son importantes siempre compartirlos y están disponibles de manera digital en las distintas plataformas como Transparencia, ¿no? En este caso. Señora Negra, finalmente, para concluir, ¿de qué forma usted cree que estos discursos de odio a lo largo de los años se va a poder combatir? Y específicamente, ¿no? En este caso, también prevenirlas en cuanto a los ataques que se puedan dar a los organismos electorales, que son las instituciones democráticas, y por el cual, este, se basa también un sistema democrático, ¿no? Como es nuestro país. Bueno, eso pasa primero por identificar el discurso de odio, y por eso y monitor es una herramienta muy importante, y en segundo lugar, pasa por que los actores políticos en particular tengan un rol activo condenando aquellos actos que implican discurso de odio. Lo peor que le puede pasar a la democracia es que aquellos actores que están en los medios de comunicación, que están en la agenda pública, que están en el espacio público, digamos, no hagan nada, ¿no? Se pongan de costado ante esta situación de violencia, ¿no? Esta situación de uso de discurso de odio, o peor aún, que lo apoyen, ¿no? Hemos visto, lamentablemente, en campaña a muchas personas que hacen proselitismo, haciendo rebote de noticias o discursos que tienen claramente un contenido de discurso de odio, falsas, por ejemplo. Y eso, pues, trae consigo una reproducción del fenómeno muy negativo. Entonces, lo que necesitamos es combatir eso, ¿no? Necesitamos que los actores políticos tomen un rol muy, muy activo en la acción en contra de la proliferación de este tipo de discursos en las redes sociales y en cualquier otro espacio público, ¿no? Evitando que los medios de comunicación se conviertan, por ejemplo, en cajas de resonancia de este tipo de discursos. Exacto, ¿no? Y es importante también, desde uno mismo, ¿no? Las redes que nosotros manejamos, desde los mensajes que nosotros mismos damos, poder combatir y prevenir este tipo de discursos. Muchas gracias al señor La Negra por la entrevista del día de hoy, aquí en JN Noticias. Pronto, muchas gracias por la invitación.